Pero la normalidad, que a veces parece que se está dando, no es tal. De hecho, en Bulgaria hubo ejercicios militares, y ahora lo van a escuchar de uno de los líderes de la OTAN. Por supuesto, hay una guerra en Europa, está la guerra en Ucrania, de la que también vamos a hablar en segundos nada más, pero cuando todo parece que nos estamos acostumbrando, escuchen este testimonio porque creo que marca claramente cuál es la sensación de esta alianza militar. Geopolítica situación se promenia muy rápido y nos tenemos que ser preparados para enfrentar todas las dificultades. Para que los enfrentamos, tenemos que tener preparados y poderes y que tenemos que tener mucho trabajo con nuestros vecinos, de Rumania, de Turcia, de los vecinos. Y el estudio de hoy nos muestra, que durante estos dos años nos hemos empoderado mucho, pero debemos seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!